¿Diciendo con ERA? ¡No soy con ERA! ¡Soy lincera! ¡No me interesa de dónde seas! ¿Eso es verdad, Jimmy? ¿Ya estás bien en el curso? Eh, sí, sí, imagínate. Ni yo me lo puedo creer. Gracias a tus clases mejoré en mis estudios. Todo te lo debo a ti. Eres la mejor profesora. Ah, qué bien. No sabes cuánto me alegra. ¿Hace cuánto? Eh, reciencito nomás. Sí, ayer recién me dieron el examen. ¡Ay, por favor, bebito! ¡No seas modesto! Y todos estos exámenes pasados... 16... 18... 19... 20... ¡Ay, mi amor! Estoy tan orgullosa de ti. No soy tu amor. Así que reciencito nomás. Hace rato que estás bien en tu aburrido curso. He hecho una estúpida ayudándote a estudiar. Se acabó. Ni más con tu... Ale, ale, pero yo podría recaer. Sí, se me olvidan las cosas. Me importa un pepino tus notas. Aléjate de mi vista. No, deberías alegrarte porque mejoré, ¿no? A ver, tarado. No te estoy cortando porque mejoraste. Si no, porque me mentiste. ¿Entiende eso tu cerebrito? Tampoco tienes por qué insultarlo. Vámonos, que no queremos llegar tarde a... Ale, Ale, te... No me interesa. Ale, Ale, es esa amargada, 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 amargada. Ten cuidado, tiene un cangrejo. ¡No me importa, amargada, amargada! ¡No me importa, amargada, amargada, amargada! ¡No me importa, amargada! ¿Dónde pongo el ojo, pongo el cangrejo? ¡Ya, tranquila! ¡Vos! ¡Supore! Te entiendo, hija. Bueno, después de haber pasado unos días acá, has recordado lo que es tener tu propia cama, agua caliente en tu propio baño y sobre todo la paz y tranquilidad que en esa otra casa no existe. No, no es tan malo como crees. No, qué vano. Mira, estoy considerando para el próximo verano tomar unas vacaciones, solo inclusive en la casa de los González. Por favor. Quédate el tiempo que quieras. Le voy a decir a Giro que prepare uno de los cuartos vacíos para que te instales ahí y Macarena vuelva acá, a su cuarto. No me has entendido, mamá. Me voy. No me quiero quedar más en Lima. ¿Y Pepe? Viene conmigo, me lo tengo que llevar. Yo lo quiero, yo lo necesito. Yo, yo sé que es difícil. Yo sé que va a ser difícil, pero... Pero tiene que venir conmigo. A España. A España, a Italia, a Francia, donde sea que no te disparen en tu boda, mamá. Dios, no, no. No, Rafaela, no. Tranquila. Ay, Bonnie. Ni molestarme porque me duele la herida. No, tranquila. No. Mamá, vámonos. Larguémonos de acá. Larguémonos, por favor. O sea... Mira, primero le dispararon a Isabela. Ahora me disparan a mí. ¿Quién sigue? ¿Tú? No va a pasar eso. La mujer que te disparó ya está tras las rejas. Sí. Pero yo no puedo vivir así. Yo me tengo que ir. Yo me voy. Te entiendo. Te entiendo y... Voy a apoyarte en la decisión que tomes. Lo difícil será convencer a Pepe. Entrar de noche con Peter de cómplice calladitos y enfrentarme a Giro y su golpe de la muerte solamente por ver a Rafaelita a escondidas. Un poco bravo, ¿ah? Pero, compadre, no te hagas falta si traerla de una vez. ¿Normal? Claro, hermano. Yo agarro mi hamaca, mis tres calzoncillos y me instalo abajo. No hay ningún problema. Te pasaste, hermano. Claro. Para eso somos brothers, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Compadre, eso voy a hacer porque Rafaelita ya está bien y quiero que estemos juntos para planear nuestro matriki. Claro. Bueno, compadre. Todas las familias son muy particulares, pero yo me quedo con mi gente. Somos altos familiares. ¿Quién me ríe? ¿Por qué tenías que contarle todo a Alesia? Porque es la verdad. Estuve orgullosa de que seas el primero de la clase. No, eso es mentira. Lo único que quería hacer era que deje de estudiar con ella. Ya no tiene nada que enseñarte, es amargada. No, ella no es tan amargada, ¿sí? Desde que te fuiste, las cosas han cambiado entre Alesia y yo. No me digas esas cosas que me pongo celosa. Sin ningún motivo, porque tú y yo no somos nada. Chao, Kimberly. ¿Sabes qué? Si querías acercarte a mí, esta fue la peor manera. No, por favor, no me dejes. Te prometo que me voy a portar bien. No, no me interesa cómo te portes, ya, mientras estés muy lejos de mí. ¿Por qué me dices cosas tan feas? ¿Por qué? Porque me fregaste con la única chica que me interesa, por eso. Venga, cabrito. Yo voy a hacer que te olvides de esa flacucha. ¡Alumnos! ¿Qué clase de comportamiento obsceno es este? La terapista se metió al convento. La chamaquita se internó en el loquero. Dios mío, ¿qué pasa con las chicas hoy en día? No puedo ni siquiera contar con mis ex. ¿Y ahora dónde voy a buscar a una mujer que me quiera como soy? Qué difícil. Dios mío, por favor. Dame una señal. Hazte una, pe. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, la llamada ganadora. ¡Aló! ¿Qué tal? Ah. Eres tú. Joel, por favor, tienes que ayudarme. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué has hecho? Yo nada, fue Kimberly. Mano, ya te dije que te alejes de esa loca. Ven, por favor, a hablar con el director. ¿Ah? ¿Yo? ¿Que vaya la vieja, oye? No, Joel, por favor, ven tú. Mi mamá se preocupa demasiado. No la quiero hacer sufrir. Ya, ya, ya. Está bien, está bien, ya, ya. Tranquilo, espérame, ya voy. Gracias, mano. Muchachito del demonio, oye. ¿Ahora qué? Tendré que ir, pues, en elegancias. ¿Aló? Por favor, ven formalito. No te pongas la casaca de calaveritas de colores. Oh, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿No me crees que yo no sé vestirme? ¿Qué cosa? Shh, formalito. Shh, formalito, dice formalito. Pepe San. Eh, seven, seven, seven. Mi amor, estoy aquí. Ah, Rafaelita. Sí. Mi amor, ¿ya, ya te sientes bien? Ay, no soportaba. Ni un minuto más en la cama. Ah, excelente. ¿Te vienes conmigo entonces al toque? No tan rápido, mi amor. Ah, ah, ya no, ya la maño, ya la maño. Te has acostumbrado que te atiendan seguro, ¿no? Pero no hay falta. Te puedes quedar acá hasta que nos casemos. ¿Qué? ¿Ya no te quieres casar conmigo? No, mi amor, sí me quiero casar contigo. Uf, por un momento casi me matas. Entonces, seguimos con los planes, ¿no? Mi amor, lo que no quiero es vivir acá, en Perú. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el Perú se ha vuelto muy peligroso. Ah, la vitrimitre. ¿Otra vez me vio la cara de estúpida? Ese, uf, me lo volvió a hacer. Claro, yo toda buena gente, ayudándolo a estudiar y resulta que hace tiempo ya... Uf, lo odio, es una idiota. Uf, ¿qué? ¿Qué me miran, ah? Pónganse a trabajar, limpien, no sé, a casa de los canteros, hagan algo. Hermanita, ¿lista para trabajar el día de hoy? Mira, hoy no estoy para aguantar tus burlas, así que anda a su trabajo y no me molestes. Anda, fuera, fuera. Oye, qué buen humor estamos, ¿ah? Hermano, 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 te dije. Te dije, te dije. Esa flaca te iba a traer problemas, ¿sí o no? Hermano, te juro que yo no hice nada. Es más, yo estaba choteando a la Kimberly cuando de pronto ya la tenía encima. Es como graciosos de chape, también. ¿Qué habrán visto, espérame? Sí, Kimberly casi me saca las amígdalas. Y justo apareció el director Vicuño. Ah, tranquilo. Joder, por favor, ayúdame ya, no quiero que me busquen el instituto. Tranquilo. Felizmente que mi vieja no se ha enterado de nada. Sí, mejor. Aguas, aguas. Señor González, usted es el apoderado del alumno. Eh, buenas, señor director. Sí, yo soy aquí el hermano mayor de la caída de mi hermanito. Sí, 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 soy su apoderado, pues, ¿no? Va bien, para no dar mucha vuelta. ¿Hay alguna manera de solucionar esto, pero de manera rápida? Por supuesto. A ver, firme aquí, aquí, aquí y aquí donde dice apoderado. La presoja, ¿no? Ya, ya está. La de la señora, para acá. Vicuña. Ah, vicuña. Y usted firme acá donde dice alumno en retiro. ¿En retiro? Bueno, bueno, acá dice que acepto todos mis actos indecentes y que no voy a poder demandar al instituto por votarme. ¿Qué cosa? ¿Cómo va a ser? Usted pidió una... Usted... Vicuña. Disculpe. Usted pidió una solución rápida y es la más veloz. Ah, no, 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 no. Pero, 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 por favor, señor director. Mire usted. Atención. ¿Acaso este no es el rostro del desamparo? ¿Ah? Por favor, ¿usted no ha sido joven? ¿No ha pasado por estas vivencias? Dígame usted. Este joven necesita nuestro apoyo. No que nos lancen a la calle. ¿En la calle qué le va a esperar? ¿Una carrera? Delincuencia le va a esperar, ¿sí o no? Y hay muchos delincuentes ahí en nuestro país. ¿Ya pa' qué hago? Por favor. Señor Guanaju. Vicuña. Señor Vicuña. Por favor. No lo expulsen. Lele la mano. Apoyen. No voten, hermanito. ¿Ven? Por favor. No voten, hermanito. 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 ¡Gracias!